Yo creo que, hombre, se puede bailar sin música, pero es que hace mucho la música porque la música te lleva, te guía y es mucho más... Da ganar de bailar. Claro, incluso para creatividad y todo eso, es que acompaña mucho. Es que una bailarina sin música... A ver, aquí tenías música, a ver cómo te hablabas. Claro, yo saldé, hay momentos en que es mucha pasión, ¿ves? Ahora mismo no tanto, pero vamos a... Pero en los parques bailaste sin música igual, ¿ves? Y sin música, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? Que a veces se te queda la mente en blanco. Y te lo pasaste bien rodando este spot. Sí, porque vas al ritmo y si cambias de ritmo es bastante divertido, mucho más que sin música. Páralo, por favor. Lee un poquito más. Bueno, por nada, pues esto es. Ya no hay más, de momento ni... Recuérdame los beneficios del bailar. Pues facilita la circulación de la sangre y... ¿Tú notabas que ahí la sangre corría por tus piernas, de tus piernas al corazón y del corazón a la cabeza? Sí, claro, tenía más calor, más calor. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que es el mismo sangre. Favorece el drenaje de líquidos y eliminación de la grasa. O sea, que la entran a una gana de ir al baño, de hacer el pipi, vamos. Sí, claro. Y en verdad que empieza una a sudar. Y combate el sobrepeso, obesidad y niveles elevados de colesterol. Bueno, ya. Y que, ¿por qué le dan a uno calambre, pueden dar calambre cuando está bailando? Además de porque ha calentado más. Ahí en el estábulo gris te lo ponen. Pues porque... Porque se hacen a lo mejor, cuando empiezas a hacer deporte o actividad física ya mayor, con elevada edad, pues puede ser de mala costura que los culpulos... No, señora, se lo lea, no sea, por favor. No se lo inventen, lea. Es probable que se empiece a bailar con cierta frecuencia. Algunos músculos de tu cuerpo, especialmente pantorrillas, muslos y pies, sufran un tipo de dolor involuntario y repetitivo que se conoce con el nombre de calambre o espasmo. Sí. ¿A ti te ha dado algún espasmo cuando te has puesto a bailar con muchas balas? Normalmente no, porque... Siempre hago un calentamiento. ¿Y qué te aconsejan? Que hay que tomar magnesio. ¿Y dónde está el magnesio? La dieta, el magnesio. ¿Dónde está el magnesio? ¿Te acuerdas ahora? En los dátiles, en los hibos, en el chocolate, en la corteza del pan, en los garbanzos, en muchos sitios más. Es que eso nos quedan 30 segundos. Véngale un poquito más. Y también el calcio importante, potasio, plátanos y muchas vitaminas para estar en forma. ¿Eh? Eso, para que no le den a uno espasmo ni calambres en las pantorrillas ni en los pies al bailar. Es calcio. Y no olvidarte de tirar los músculos. Tirar los músculos. Y calentar bien. Pues queda 8 segundos. Ahora es tu vídeo. Que te voy a dar otro poquito. La filósofa Geparda. La filósofa Geparda. Un dibujo de la filósofa Geparda. Otro dibujo de la filósofa Geparda. Y otro dibujo más de la filósofa Geparda. Aquí con mejor luz y mucha luz más para mostrar estos dibujos al hilo de esta gentileza divulgativa de la mano de la firma Juliana Gepardi. Arte, moda, tendencia y salud. Danza clásica voluptuosa. Así reza la leyenda de este dibujo para estampar una camiseta de este llamativo y sugerente dibujo de esta bailarina voluptuosa que da gusto verla maquillada, seria y erática. Como si ponerse de puntillas de esta manera fuera tan fácil y más con esos muslitos. El encaje a juego con el resto. Y aquí tengo a otra esforzada alumna de la filósofa Geparda que sigue sus consejos a pies puntillas. Nunca mejor dicho de pies puntillas o será pies juntillas. Mira, he inventado una frase que también pasará a los escritos de la RAE. Juliana Gepardí, filósofa, voluntariosa y esforzada artista, divulgadora y todo esto desde su canal Virtual Belleza. Aquí se la ven pequeñito, la voy a mostrar en grande, a ver, pincho la foto, a ver, pincho la foto, canal Virtual Belleza, a ver, pincho la foto, a ver, pincho la foto, 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 yo promocionar la firma de la filósofa artista Juliana más conocida como Juliana Gepardy a ver, yo lo que quería es ir a su foto nada, se resiste, no sé ir no sé ir en estos momentos lo mejor es que corte lo mejor es que corte que la estoy liando buena y perdiendo el tiempo bueno, nos despedimos aquí está mucho más misteriosa de todos modos Juliana Gepardy filósofa con este rojo parece que se ha escapado de una película gore pero nada más lejos de la realidad